noticias de venezuela colombia y el mundo señores han hecho un fuerte llamado a colombia le dijeron que la colombia de ahora es un reflejo de la venezuela de hace 20 años en pocas palabras estarían comparando a gustavo petro con hugo chávez cuando entró al poder en el año 1999 hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros señores el opositor leopoldo lópez desde españa exiliado político considera que el gobierno interino de juan guaidó tuvo dos grandes aciertos los cuales representaron un fuerte golpe al régimen de nicolás maduro desde la creación del gobierno interino en el 2019 hasta su supresión a principios de este año el liderazgo de juan guaidó colaboró en la tarea de ilegitimar la dictadura de nicolás maduro y poner a venezuela bajo la lupa de la comunidad internacional que ya había desconocido los resultados de las elecciones presidenciales del año 2018 donde el dictador había salido ganador bajo la violación de la garantía de unas elecciones libres universales y secretas lópez también explica que la lucha por una venezuela libre del chavismo ha tomado un recorrido de más de 20 años y que la situación política actual de colombia pareciese como un reflejo de su país hace dos décadas atrás es por esto que el líder de la torta naranja insiste que fue un error eliminar el gobierno interino de la forma como se hizo lópez analiza que aunque no existe una figura totalmente formada como lo era la administración de guaidó países como eeuu reconocen ahora a dinora figuera presidenta de la asamblea nacional como representante ejecutiva de venezuela los partidos políticos en venezuela una de las razones del por qué no siguió existiendo el gobierno interino de juan guaidó fue la nueva dinámica que tomaron algunos partidos políticos en venezuela lópez analiza que el régimen de maduro logró penetrar su agenda de intereses dentro de algunos partidos políticos opositores convencionales lo cual se puede evidenciar a través de esos puentes comunicaciones que tienen algunos políticos con la dictadura leopoldo lópez se cuestiona el por qué está esta nueva posición de algunos partidos que desde sus diputados en la asamblea nacional colaboran con la eliminación del gobierno interino quizás pensaron que así iban a estar más cómodos o que la dictadura era una mejor vía política comentó el político exiliado sin embargo lópez afirma que no hace política viendo el pasado que se debe asumir lo que ocurrió y seguir adelante por lo cual confirma que voluntad popular seguirá buscando nuevos escenarios donde pueda denunciar la crisis que viven los venezolanos y los crímenes de lesa humanidad del régimen de nicolás maduro han ido normalizando la dictadura leopoldo lópez asegura que denunciar la crisis que vive o se vive en venezuela ante la comunidad internacional es necesario para evitar esta nueva postura de muchos países que creen que normalizando la dictadura y a nicolás maduro entonces se sólo se solucionará muchos de los problemas colaterales que produce el régimen como es la migración lópez explica que esto es un gran error como las son otras nuevas percepciones que se tienen de nicolás maduro el régimen ha tenido un proceso de normalización desde hace un año lo que ha hecho que algunos líderes piensan en maduro como un político confiable o que venezuela puede ser una buena fuente de energía y esto es un gran error afirmó lópez el líder político acierta en que considerar que venezuela es una fuente de energía es un error puesto que el país produce menos barriles de petróleo que otros en la región puesto que la estatal petrolera pedevesa está en las ruinas gracias a la gestión de 20 años del chavismo lópez también relató que la administración de joe biden debe de recapacitar y entender que no se puede negociar con el régimen de nicolás maduro puesto que es un grupo de criminales que no ceden ante cualquier negociación sin la debida presión luego de la entrega de los narcos sobrinos la concesión a chevron eeuu sigue analizando la apertura de nuevas concesiones al régimen de maduro pero que ha hecho la dictadura cuestionó decidieron intervenir al cne y crear una comisión para elegir a los rectores a un año de las presidenciales explicó leopoldo lópez también afirma que ante estas libertades que ha obtenido la dictadura ésta no ha entregado nada a cambio incluso la mesa de negociación que tiene el régimen con la oposición sólo ha tenido un enfoque electoral señores a leopoldo lópez se le han hecho varios cuestionamientos varias preguntas y él está muy indignado y muy lamentable todo lo que lamenta bastante lo que está pasando en venezuela lópez hizo un fuerte llamado a la unión dentro de los diferentes sectores de oposición puesto que las autocracias siempre han tratado de dividir a sus opositores pero en el caso de venezuela dichos partidos ya están demostrando anteriormente que la unión es el verdadero sinónimo de la fuerza política del país comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo